Este es Paraguay, y para el mundo entero, la firma. No puedo negar, estoy atrapado desde que te conocí. Son tus ojos negros, cómodos y manes, que me llevan hacia ti. Yo desespero por pedirte a gritos, quítame la libertad. Tú me robaste mi voluntad, porque me ataste ya. No con cadenas de una prisión, con las del corazón. Me dominas con tu amor, estoy siempre a tu alrededor. Nadie existe para mí, te deseo solo a ti. Me dominas con tu amor, estoy siempre a tu alrededor. Nadie existe para mí, te deseo solo a ti. Ponte, ponte tu vestidito negro, porque esta noche, nena, te llevaré a bailar. Cuando estemos todos allá en la pista, miran tu vestido, todos van a gritar. Súbele, 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 otro poquito para mirar. Tu cuerpecito baila, baila, te buscas, mueve, mueve. Tus caderitas miran, nena, que eres muy linda. Todos, todos, todos te miran, sienten el ritmo. Y baila sin parar. ¡La firma! ¡La firma! No hay tantos hombres que hay aquí en la tierra. Soy dueño de ella y feliz estoy. Ahora soy un hombre muy enamorado. Así no te importa, estoy en la violación. Mirate siempre, me siento desesperado. Por no mirarte una vez más. Un corazón enamorado. 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 Mi afortunado. Soy tan feliz por tener todo tu cariño. Ahora es el enamorado, 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 enamorado Y afortunado, soy tan feliz por tener todo tu cariño